Hola, ¿qué tal estáis amigos usuarios de Chef24? Espero que todo haya ido muy bien y me gustaría daros o felicitaros este año 2022. Aparte de esta felicitación, en este vídeo os quería comentar un poco las actividades que Chef24 va a tratar de realizar, que son muchas en este 2022. Chef24 os trae bastantes sorpresas y una de ellas es la clase que un servidor, Ernesto Fernández Romero, gran maestro de ajedrez español, va a realizar el día 10, el día 10, lunes, de 5 de la tarde a 8, hora española, hora Madrid, ¿verdad? Espero que todos ustedes estéis presentes en esa sesión. Creo que va a ser una clase muy interesante, de 3 horas de duración. Vamos a estar bastante tiempo ahí trabajando algunos aspectos ajedrecísticos. Entre ellos vamos a intentar tocar un poquito todas las fases del juego, apertura, medio juego y final. Para ello he tratado de seleccionar un temita en cada una de estas fases. En cuanto a la apertura vamos a trabajar la defensa ninzoindia, que como ya sabéis soy autor del curso de la defensa ninzoindia en Chesa Ball. Así que vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a hablar un poquito de esta defensa y os voy a enseñar una serie de partidas modelos que considero importantes. Eso en cuanto a aperturas. Pero también vamos a trabajar ideas de medio juego. ¿Y cuáles son estas ideas que os traigo? Bueno, las ideas que vamos a trabajar en esta clase están relacionadas con la actividad, con el dinamismo, con no ser demasiado materialistas, no tener muy presente lo que es el material y tratar de jugar de una manera dinámica al ataque y posteriormente lanzar ataques al rey sin tener muy en cuenta el material. Lo que viene siendo el jugar de manera activa, manejando la iniciativa de manera dinámica sin tener muy presente el material. Lo que es el valor real del material. Y una vez que ya hayamos tocado la apertura, la defensa ninzoindia, hayamos tocado estos temas de medio juego muy interesantes relacionados con el material y con el dinamismo, vamos a finalizar esa sesión con un trabajo de finales donde vamos a trabajar los finales de dama y varios peones contra dama y varios peones. Donde vamos a poner el broche final a esa clase con la partida de Karsen contra Abduz Satorov, esta última partida del Mundial de Partidas a Ritmos Rápidos, donde Abduz Satorov se impuso en un final muy interesante. Así que os quería mencionar algunos aspectos de estos finales con varios ejemplos y especialmente terminar con esa partida que es de prácticamente hace algunos días. Así que bueno, os espero, os invito a esta sesión del día 10, lunes día 10, de 5 a 8 de la tarde, hora española, hora Madrid. Así que nos vemos muy pronto y espero que os guste esta sesión. Ahí estaré con todos ustedes solucionando todas las dudas que puedan aparecer. Un saludo y me despido, hasta pronto, hasta el...